¡Suscríbete al canal! La captura fue posible luego de que este miércoles, en horas de la mañana, tres de ellos, armados con fusil y pistola, interceptaran el paso de un vehículo en la comarca Las Cañas, sin percatarse que se trataba de una patrulla policial. Intentaban hacerle parada al vehículo, se equivocaron y era una patrulla. En ese momento se dieron a la fuga, se les dio persecución. Entre ellos dejaron, se les logró en la persecución recuperar ese fusil y una pistola, Versa, en la huida. Se tiraron al sector del río, buscando la zona de la cumplida. Entre las ocupaciones está el fusil Laca, sin número, con 22 cartuchos, una pistola Versa calibre 9 milímetros, serie 56-273, con un cargador y seis cartuchos, un suéter color negro en capucha marca Roy, una camisa manga larga color rosada talla 34, un talí para pistola, una gorra gris con negro, en cual se encontraron ya en la persecución. A los detenidos se les ocupó la vestimenta que utilizaban para acometer las fechorías. Agentes investigan, en poder de quien estaba el arma de uso restringido. La persecución se logró detener a Ronald Antonio Cruz Dormus, quien vive en la zona de La Flor, comarca La Flor, escuela 150 metros al oeste. En el mismo trabajo se fue dándole seguimiento en la continuidad de la investigación. El día de hoy, por la mañana, ya se realizó la detención de Winston Alexander Urbina Cruz, de 22 años, domicilio, comarca La Flor, Welder Welden Díaz, comarca La Flor, Darwin Gutiérrez, 24 años, escalera número 1, iglesia evangélica, de Dios, 114 metros al norte. Se ocupó una motocicleta, que también está siendo vinculada. Se detuvo a José Daniel López Castro, 23 años, Santa Rosa, el Coaje, en Utega. Y también está detenido Ismael Benítez, de 44 años. A estas personas se les vincula en el robo cometido a un ciudadano en el mes de noviembre del 2017, a quien lo interceptaron cuando se movilizaba a bordo de su camioneta en la comunidad Yacica Sur, robándole un arma de fuego, misma que estaban utilizando para cometer los atracos. En el caso de la pistola, esta pistola había sido objeto de un robo con intimidación, un asalto. El día 28 de noviembre, en San Ramón, Yacica Sur, la víctima es Milton Ariel Palacio Blandón, a quien habían asaltado el mismo grupo con el mismo fusil y otras armas que estamos trabajando. Todos ellos estamos aquí trabajando en este equipo porque son los casos de San Ramón, Yacica Sur. El caso del seguimiento policial va indicando el proceso de seguir sobre los casos que tenemos en esa zona. Eso fue el día entre ayer y hoy, del trabajo de prevención de cara a la seguridad en el campo. De acuerdo a información policial, uno de los detenidos tiene un rosario de antecedentes por robo en sus diferentes modalidades. Este Darwin Gutiérrez tiene antecedentes de hurto, hurto del 2015, 2017, robo con fuerza en el 2017, y fue remitido al Ministerio Público por robo con fuerza. Los seis detenidos, que presuntamente forman parte de una misma agrupación delincuencial, pasarán en las próximas horas a la orden del Ministerio Público, quien se encargará de acusarlos ante el juez por los hechos antes descritos. Con imágenes de Arlene García, les informó Alan Cruz. Y si usted también lo reconoce, interponga formal denuncia en la Policía Nacional. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a San Lucas, en Madrid. El sistema de salud está reforzado porque recibieron una nueva ambulancia. La atención de salud del municipio de San Lucas está mejorando. Se fortaleció con la adquisición de una moderna ambulancia, que cuenta con todas las condiciones para traslados de emergencia. En los momentos que antes no existían, pues, teníamos que ir hasta llamar a Somoto. Ahora no, aquí el municipio tiene todas las condiciones. Para mí es mejor porque cualquier momento que haya cualquier problema que haya en la comunidad, inmediatamente se llama. Es de gran importancia que el municipio de San Lucas cuente con un medio de transporte para atender emergencias. Esta ambulancia fue entregada por el gobierno en noviembre del 2017. En promedio se han realizado dos traslados diarios hacia el centro hospitalario de la ciudad de Somoto. Por lo menos yo ya me sentí del gozo que me llevaron de San Lucas a Somoto en ambulancia nueva. Mire qué rico, sentía yo. Hasta creo que hasta de hecho se me fue desapareciendo el dolor que llevaba. Porque yo me sentí tan rico. Yo decía, vale la petición de un indito que no sea cuadrado como yo. Vale la petición. San Lucas era uno de los municipios del departamento de Madrid que no contaban con un medio de transporte para el traslado de enfermos graves. Y contamos pues con las camionetas que realmente no brindaban las condiciones. Teníamos que hacer traslados en las cabinas. Ustedes saben que el paciente prácticamente no puede ir acostado. Y todo paciente, principalmente los de mayor delicadez que trasladamos, pues deben de ir acostados en su camilla. Y ahora es lo que sí, realmente se brinda. El paciente va cómodamente. El cuidado de pacientes es fundamental para garantizar mejores servicios de salud en los centros médicos. Los retos se acrecientan para cuidar la ambulancia y garantizar mejor servicio a la población. En San Lucas, Madrid, con imágenes de Germán Alfaro, les informó Erick Barrantes. Importante ese trabajo que está realizando el gobierno central a través del Ministerio de Salud. Imagínese, ahí está entonces, qué mejor testimonio que el de esta abuelita. Dice que se sintió mucho mejor al ser atendida de esta manera con este medio de transporte. Felicidades. Vamos ahora a cambiar de tema. En Ocotal, Nueva Segovia, ahí, ahí vive una mujer. Se ha destacado por qué. Porque es la primera y única mujer en todo el país. Es barista. Veamos, sí, cuál es el reto que tiene ahora. ¿Recuerdan a Vida Esperanza Paniagua, la única barista en Nicaragua certificada por la Asociación de Cafés Especiales SCA? Ahora la vemos ante un nuevo reto para poner en alto el nombre de Nueva Segovia, con su participación en la competencia nacional de baristas a desarrollarse en el mes de marzo y donde la segoviana se perfila como ganadora. Yo voy a ganar, porque yo pienso que tengo potencial y además que esto no se logra solo. Tengo un muy buen equipo de trabajo. Paniagua estaría representando a la Escuela Nacional del Café de Ocotal, donde dio sus primeros pasos como barista y catadora del Grano Rojo, un oficio que se ha convertido en su más grande pasión, de la que vive enamorada y disfruta a cada momento. No todos tenemos la dicha de trabajar en lo que amamos. Y yo, gracias a Dios, tengo ese don de trabajar y hacer lo que me gusta, lo que quiero. Quiero seguir creciendo como persona, como barista, como catadora. En la actualidad, Vida Esperanza se desempeña como maestra de la Escuela Nacional del Café, donde comparte sus conocimientos con otros jóvenes soñadores que ven en la escuela una oportunidad para salir adelante y seguir desarrollando Nueva Segovia con el consumo de bebidas a base de cafés especiales. Yo estudié aquí, yo me hice aquí, yo me formé aquí y vean hasta dónde he logrado. Entonces, lo que yo lo estoy haciendo, alguien más lo puede venir a hacer. O sea, es una oportunidad grandísima, enorme, que no la aprovecha realmente el que no quiere en estos tiempos. El gobierno, o sea, todo es gratis. No tienes que, solamente tienes que tener la ganas de aprender y querer ser alguien en la vida. Su pasión por los cafés especiales y deseo de seguir innovando, mueven a esta norteña que cuenta con el respaldo de sus coach ante este nuevo desafío que podría catapultarla al Certamen Mundial que se realizará en Áfsterdam. En este caso, Vida, que está haciendo experimentos, logros para poder representarnos a nosotros, a toda Nicaragua prácticamente, pues. Y eso llama mucho la atención. La gente busca más de la escuela y busca más de los cursos de café por estas metas. Sobre la posibilidad de colarse en el Certamen Mundial, Vida dijo que espera quedar entre los mejores. Es un reto bastante grande porque soy una novata en competencia. Nunca he ganado en la historia de los campeonatos mundiales, nunca he ganado una novata, pero siempre estoy siendo la primera vez. Definitivamente, Vida Paniagua sigue siendo un orgullo segoviano. Erika Monge. Toda la suerte del mundo para Vida Paniagua. Por supuesto que sabemos que, como segovianos, nos representará muy bien a nivel nacional. Pero también, ojalá que logre colarse, como dice ella, a nivel internacional. Y quienes quieren colarse desde ya en la competencia nacional son los muchachos de El Real Madrid. Este equipo está ya listo, preparado para iniciar este viernes 19 de enero el campeonato nacional de fútbol, el torneo de clausura. Después de ocho semanas de pretemporada, el Real Madrid está preparado para iniciar a jugar en la Liga Primera, esta jornada de clausura que inicia el fin de semana. La verdad es que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo para tratar de, no solo en casa, tratar de sumar, que estamos obligados siempre, sino también cuando nos toque salir de visitante. Nos hemos mentalizado en que en cada partido tenemos que sumar de tres. El partido inaugural será contra la UNAM Managua. Este sábado se jugará por primera vez a las seis de la tarde. Estamos trabajando duro para poder alcanzar el siguiente paso que no pudimos lograr, como el torneo pasado. Pero esperemos primeramente, Dios, que todas las cosas nos salgan bien y hacerlo paso a paso, pues que esperar el primer partido que es con UNAM. Las nuevas adquisiciones del Real Madrid para esta temporada están entusiasmados y esperan alcanzar un cupo entre los mejores del país. Bueno, yo aquí vengo a Real Madrid a aportarle un grano de arena. Vengo con una expectativa de clasificar primero, de hacer una buena campaña, asistir con este equipo. Y esperemos que con la ayuda de Dios y con la ayuda de mis compañeros podamos hacer cosas grandes en este equipo. Pues, gracias a Dios, se presentó la oportunidad. Sabemos lo que es Real Madrid, un equipo bastante agarrido. Esta cancha siempre se ha hecho respetar y vengo a dar lo mejor de mí, a agarrar ritmo de juego lo más pronto posible. Y a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible. Sí, primera vez que vengo acá a jugar con este equipo. Creo que, gracias a Dios, pues la atención ha sido buena. Los compañeros son bastante amigables. Creo que tenemos un buen grupo y esperamos en Dios, pues, que todas las cosas nos salgan bien y podamos hacer un buen torneo. Están comprometidos los jugadores con la afición somoteña de ganar cada partido tres puntos, que no es nada fácil por la competitividad que tiene la liga. Con imágenes de Eduardo Caracas, les informó Erick Barrantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!